Hola, muy buenas a todos, unes y jugonas del ciberespacio, os traigo un nuevo juego al canal, os traigo Paragon, un MOBA en tercera persona que se encuentra actualmente en fase beta cerrada desde mediados de marzo, la compañía que está detrás del desarrollo de este juego es Epic Games que utiliza su flamante motor gráfico Unreal Engine 4 para darle vida a lo que serían los escenarios y los personajes en Paragon realmente este motor se nota que es la compañía madre la que lo ha fabricado, la que lo ha diseñado ya que el juego luce espectacular, ya veréis que tenemos unos gráficos espectaculares y aprovechando que lleva prácticamente 3 semanitas, 4 semanas el juego en beta cerrada me he animado, finalmente he podido probarlo con una cuenta que me facilitó un compañero y finalmente he comprado un pack de fundador y de esta manera os puedo mostrar en este primer vídeo los diferentes packs que vamos a encontrar para poder participar si queremos en esta beta además de mostraros el contenido que vendrá en cada uno de ellos por si os queréis animar y finalmente decidís comprar un pack para apoyar al desarrollo del juego comentaros que el juego será free to play y por lo tanto la compra de estos packs simplemente no son necesarias más que para aquellos jugadores que realmente les interese y quieran obtener alguno de los beneficios que vienen en estos packs así que vamos a ir directamente a conocer un poquito más sobre los packs que podemos encontrar para jugar a Paragon esta es la página web oficial de Paragon desde donde nos podremos apuntar a la beta como veis en la parte superior derecha y también podremos entrar en la tienda haciendo clic en el botón de comprar ahora del centro o en la palabra que tenemos en la barra superior que pone pack de fundadores tenemos tres packs disponibles uno que vale 19,99 otro que vale 59,99 y el más caro que vale 99,99 euros ¿qué es lo que nos dan en estos packs por apoyar el desarrollo del juego? bien pues nos estarán dando de entrada nos desbloquearán diferentes desafíos maestros de héroes ¿qué nos da cada desafío maestro? cada desafío maestro del héroe que no lo den nos estará dando un acceso un aspecto nuevo para ese personaje nos dará también un aumento de experiencia permanente al jugar con ese héroe y también nos estarán regalando o desbloqueando recompensas estéticas mientras jugamos con ese personaje bien deciros que los desafíos maestros en el juego cuestan 75,000 monedas desbloquearlos por lo tanto hay que jugar bastante para poder conseguirlos a la vez también deciros que las cartas se consiguen con 10,000 monedas por lo tanto que nos estén regalando esto pues nos están ayudando a poder destinar ese dinero a comprar sobres y obtener mejores cartas bien en este caso como veis el paquete básico nos dan 3 desafíos maestros de estos 3 héroes el intermedio nos dará el de 13 los 13 primeros héroes que tiene el juego y el más caro nos estará dando los 39 primeros héroes por lo tanto tendremos desbloqueados los 39 primeros desafíos maestros de los héroes que vayan saliendo ¿qué más tenemos por aquí? además nos estarán dando un aumento de reputación por las 3 primeras victorias en el paquete básico estos serán las 3 primeras victorias de la primera semana solamente en el intermedio las 3 primeras victorias de las 5 primeras semanas y en el más caro las 3 primeras victorias de las 15 primeras semanas de juego en este caso el paquete básico aquí ya acaba no nos dan nada más por él y en cambio seguimos con el intermedio y el más caro que ahora lo que nos estarán regalando es un pack de fundador básico o sea nos estarán regalando este de aquí este de aquí nos lo regalan para que nosotros se lo podamos regalar a quien queramos lo podemos regalar a un amigo lo podemos hacer con él lo que queramos aquí como veis nos dan uno en el intermedio y también nos dan uno en lo que sería el paquete más caro luego para acabar nos regalan un aspecto para que le ponen como veis aquí para que le podamos poner a este héroe con las llamas en lo que sería el chasis del robot estos son los tres packs de fundador que podemos comprar para apoyar el desarrollo de Paragon y para tener acceso inmediato a lo que sería la beta cerrada ahora me encuentro con una cuenta que me ha dejado un compañero el compañero Cariliare que desde aquí le mando un saludo y le doy las gracias por prestarme su beta para poder probar el juego y es lo que me ha hecho decidirme por comprar lo que sería mi pack de fundador ya que todo el progreso que se vaya avanzando en esta beta cerrada no se pierde por lo tanto he preferido tener mi pack ya que me ha gustado bastante el juego y así poder ir siguiendo mi progreso poco a poco y poder ir subiendo diferentes vídeos al canal desde si tenéis acceso a la beta desde lo que sería la pantalla en la que me encuentro si le damos al botón de tienda tenemos los tres packs arriba con el mismo contenido que os he explicado ahora también tenemos el pack de cartas que podemos ver aquí que es esta ventanita que tenemos en la parte inferior que vale 10.500 monedas que la moneda la tenemos aquí arriba aquí como podéis ver o la marco con el puntero y la obtenemos ganando partidas y aparte también nos van dando diferentes recompensas al ir superando niveles con los personajes o al conectarnos cada día al juego nos irán dando cada día diferentes recompensas y luego tenemos estas dos opciones de aquí que es para obtener un poquito más de experiencia que la compramos con monedas reales con monedas pagando a tocateja y esta moneda la tenemos que canjear lo que sería desde este botón de aquí aquí compraríamos moneda con diferentes con diferentes precios como podéis ver mil monedas 10 euros aquí hay una bonificación bueno simplemente que sepáis un poquito como funciona aquí tenemos 2000 y aquí tenemos 5000 bien pues eso para que veáis es el contenido que hay lo único que estar que venderán con dinero de momento es la experiencia y han dicho que no van a vender ni héroes ni cartas las cartas se consiguen con jugando al juego con la moneda del juego y los héroes los irán desbloqueando automáticamente para todos los jugadores cada tres semanas sacan un héroe nuevo luego tenemos también aumentos como podéis ver aquí que en este caso lo que nos estarán dando es experiencia para diferentes días para más días para que no tengamos que comprar esos que valen un poquito menos y también con monedas del juego luego podemos ver también un poquito los héroes por ejemplo si nos venimos aquí tenemos los 14 héroes actuales que hay cuando salió el juego a mediados de marzo solo había 13 este es el que han sacado nuevo al haber pasado tres semanas desde que empezó la beta pues han sacado ya el primer héroe y cuando pasen tres semanas desde que salió este pues sacarán un nuevo héroe a lo que sería el juego aquellos que empiecen con el pack intermedio este héroe no tendrán desbloqueado el desafío maestro mientras que solo lo tendrán este los que hayan cogido el pack más caro podemos ver los diferentes personajes y aquí veis como os decía yo 75.000 monedas tenemos que conseguir para desbloquearlo o lo podemos desbloquear también con monedas si tenemos si compramos monedas reales del juego ¿qué conseguimos al desbloquearlo? pues tenemos una ganancia vamos a ver uno por ejemplo que tenga nivel 2 por ejemplo este aquí por ejemplo como no tengo el desafío desbloqueados no tengo el beneficio del 5% de experiencia que ganaría de más más el 1% que le dan a mis compañeros al ir subiendo de nivel me van dando recompensas en este caso me dan 5 cartas aleatorias cuando llegue al nivel 3 luego me darán una recompensa aleatoria de calidad común o superior y al llegar al nivel 5 me vuelven a dar 5 cartas pero como no tengo esto desbloqueado el desafío maestro no estoy ganando el 5% de experiencia extra más un 1% a mis compañeros cuando llego a nivel 6 esta experiencia aumenta me dan el 6 para mí y el 1 a mis compañeros el 7 y el 2 el 8 y el 3 el 9 y el 4 y el 10 y el 5 para que veáis la importancia de desbloquear los desafíos maestros ya que conseguiremos que nuestro personaje suba un poquito más rápido y nos costará un poquito menos bueno pues esto sería un poquito para que veáis los desafíos que tiene cada uno de los personajes pero para verlos en vez de no verlos en esta cuenta que no tenemos como os he dicho en ningún pack de fundador me voy a ir a la mía y así os muestro un poquito las diferentes apariencias que tienen cada uno de los personajes así que voy a cambiar de cuenta y os muestro las apariencias ya vuelvo a estar en mi cuenta así que vamos a ver qué tipo de apariencias podemos conseguir o se nos van a desbloquear al comprar uno de estos packs o también al desbloquear nosotros jugando lo que serían los desafíos maestros recordar que lo que nos están dando estas apariencias que nos dan no las dan porque desbloqueamos lo que sería el desafío maestro al desbloquear el desafío maestro automáticamente en estos packs nos están dando experiencia como veis aquí abajo un 5% más de experiencia para mí y un 1% para mis compañeros pero aparte nos dan una apariencia de aspirante nos están dando una apariencia automáticamente al desbloquear el desafío maestro por lo tanto aquellos jugadores que no compren ningún pack y empiecen a jugar si gastan 75.000 monedas de reputación que se consiguen al jugar en desbloquear el desafío también tendrán esa apariencia por lo tanto lo importante de estos packs no es que nos están dando una apariencia sino que nos están desbloqueando el desafío y nosotros esos 75.000 puntos cuando los ganemos no los vamos a destinar a desbloquear ese desafío maestro de ese personaje o de ese héroe sino que automáticamente ese dinero lo vamos a poder utilizar en la tienda para comprar sobres de cartas y en este caso en este MOBA los sobres de cartas yo creo por lo que he podido jugar hasta ahora es lo que va a ser más importante porque según los mazos que nos hagamos los sobres de cartas lo que nos están aportando en las partidas es más daño aumentar el crítico aumentar la vida aumentar el maná aumentar el tiempo de reutilización de los ataques por lo tanto el hecho de que tengamos un pack en el que ya tengamos varios héroes o todos con el desafío desbloqueado nos va a permitir que todos esos 75.000 puntos que necesitaríamos para desbloquear ese desafío los podamos invertir en comprar cartas y eso va a ser yo creo una ventaja bastante bastante importante a la hora de jugar y nos va a permitir no tener que dedicarle tantas horas a poder conseguir buenas buenas cartas así que bueno es una de las razones por las que yo me he decidido a comprar uno de los packs simplemente quería comentarlolo a todos vosotros bueno vamos a ver rápidamente que tipo de apariencias nos encontramos al desbloquear los desafíos venga recordar que el el traje por defecto es el que viene automáticamente y el segundo que os voy a mostrar es el que se desbloquea una vez que tengamos el desafío de maestro de ese héroe lo hayamos ya desbloqueado en este caso los packs ya aquellos que compréis un pack con este héroe desbloqueado pues que sepáis que os vendrán estos dos y aquellos que lo desbloqueéis jugando pues también que sepáis cómo va a ser la apariencia aquí tenemos este sería el que viene por defecto es este y este sería el que se desbloquea con el desafío maestro aquí tenemos este que sería el que viene por defecto y este es el que desbloqueamos en color rojo aquí tenemos el que viene por defecto y este sería el de aspirante al poder desactivar o activar mejor dicho el desafío aquí tenemos el básico y este sería el que conseguimos con el desafío aquí tenemos este nos vendría así para todas las cuentas este es el que nos viene el aspirante recordar que este personaje este héroe también nos viene en el paquete básico y este de aquí esta skin esta apariencia solo la vamos a obtener esta apariencia solo se puede obtener con el pack medio o el pack más caro de fundador esta apariencia en principio es única por lo que si no hay cambios de última hora es la única forma de conseguirla vamos a ver por ejemplo otro personaje aquí tenemos otro con el la apariencia básica y una vez que desactivemos que activemos mejor dicho el desafío obtendremos esta otra que la verdad que está muy chula en negro y blanco aquí tenemos otro este es el básico y este es el que conseguiremos desactivar amarillo la verdad es que este canta y luce también muy bien la verdad es que se ve se ve muchísimo aquí tenemos otro personaje este es el que viene por defecto y este es el que conseguiremos al desbloquear el desafío en blanco y azul aquí tenemos otro personaje este es el que viene por defecto en tonos verdes y este será el que conseguiremos desactivar aquí lo podéis ver bueno vamos a ir al siguiente que sería este aquí lo vemos este es el último personaje que se ha que se ha añadido al juego este personaje es el el 14 por lo tanto este personaje solo lo van a tener desbloqueados automáticamente es el desafío lo vamos a tener aquellos que compremos el pack más caro y el resto lo va a tener que desbloquear gastando como os he dicho 75.000 puntos para poder obtener activar el desafío maestro y conseguir el bonus de 5% de experiencia y esta apariencia en blanco aquí la podéis ver ahí la tenemos que más tenemos por aquí bien pues aquí tenemos a la arquera aquí la tenemos con su apariencia básica y esta en negro que sería la que viene al desbloquear el desafío maestro esta arquera recordar también que la vais a tener en todos los paquetes en el paquete básico también viene desbloqueada este personaje también está en el paquete básico en el intermedio y en el y en el más caro esta es la apariencia básica y esta es la de aspirante en blanco y por último tenemos este otro personaje este otro héroe con esta apariencia básica por defecto y esta es la que viene de aspirante que es toda en color negro bueno pues estos serían los héroes que tenemos actualmente a fecha de hoy estos son los packs estas son las apariencias creo que habéis visto un poquito lo que nos ofrecen los packs que más que darnos contenido adicional o contenido específico yo creo que lo importante es el ahorro de tiempo que vamos a conseguir gracias al a tener los desafíos ya desbloqueados además de el ahorro de dinero de reputación de monedas de reputación que vamos a tener sustancialmente dependiendo del pack que compremos ya que no vamos a tener que gastar esos 75.000 puntos como os he dicho para desbloquear los desafíos y podremos destinar ese dinero a comprar paquetes de cartas y buscar aquellas cartas mejores porque como los paquetes son de 5 cartas en cada paquete que abramos y salen aleatoriamente tendremos que abrir bastantes sobres para que nos salgan las cartas que queramos y para que nos salgan las cartas de el tipo que utilice nuestro personaje por lo tanto vamos a tener que gastar bastantes cartas por lo tanto yo creo que no es una mala una mala opción el comprarse un paquete para aquellas personas evidentemente siempre estoy hablando para aquellas personas que les guste realmente el juego Paragon que lo quieran jugar pues el tener un paquete de fundador puede ser una ayuda bastante bastante importante para poder progresar lo más rápidamente posible en el juego pues esto esto ha sido todo no voy a extenderme mucho más os he mostrado los paquetes que quería os he hecho una pequeña introducción a lo que sería el acceso a Paragon deciros simplemente que iré subiendo nuevos vídeos actualmente el juego está durando bastante las partidas duran del entorno como mínimo de la media hora a los 45 minutos es lo normal incluso hay alguna partida que ronda la hora por lo tanto todavía faltará que acaben de pulirlo no sé si esto será la tónica de Paragon pero la verdad es que de momento están durando bastante el mapa es muy grande la verdad es que es muy grande os puedo decir también que el hecho de que se tenga que apuntar también le da un aliciente muy guapo a mí me está gustando muchísimo y el hecho también de que hay diferentes alturas podremos saltar podremos atacar desde las alturas a nuestros enemigos nos podremos esconder nos podremos meter en la jungla y aparecerles por detrás realmente el mapa es muy laberíntico y nos permite tanto salir corriendo y escabullernos como intentar rodear al enemigo y atacarlo por la espalda pero todo esto todo esto os los voy a mostrar en los próximos vídeos así que si estáis interesados en Paragon no dudéis en dejarme vuestros comentarios en darle a un like y como os digo siempre estar pendientes porque ya tengo la cuenta lista y empezaré a subiros contenido y os empezaré a hablar de los diferentes héroes que tenemos en Paragon y os iré subiendo gameplays para que vayáis pudiendo ver un poquito el funcionamiento y cómo va el desarrollo de esta beta cerrada de Paragon así que muchas gracias por seguirme y como os digo siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!